El hecho se registró en el sector conocido como Monterrey, entrada al municipio de Puerto Wilches Santander, donde un vehículo tipo furgón colisiona contra un motociclista que se movilizaba por ese sector. Dos personas de sexo masculino resultaron con lesiones en su cuerpo, por lo que fueron auxiliados por el Cuerpo Bombero Voluntario de Puerto Wilches y trasladados a centros asistenciales. Por varias horas, la comunidad y las autoridades de policía realizaban el retiro del vehículo involucrado en este accidente.